¡Hola Tecno Fanáticos! ¿Cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com y acá nos encontramos con lo que viene a ser la Samsung Galaxy Camera 2. Esta nueva versión viene con un diseño mejorado, podemos apreciar que la parte frontal es tipo cuero, la pantalla es de 4.7 pulgadas, es en HD con una resolución de 1280 x 720, es en LCD, viene con una cámara de 16.3 megapíxeles, con lo que viene a ser un zoom óptico 21, el sistema operativo es Android 4.3 Jelly Bean, un procesador a 1.6 GHz, 4GB de RAM, Tab to Go, NFC, WiFi y todo lo que uno puede esperar de un dispositivo de Samsung. Acá ustedes van a tener la opción para poder colocar, me parece, lo que viene a ser la batería y lo que es la tarjeta para poder ampliar la memoria. Acá tenemos un pequeño parlante, acá tenemos el botón de encendido, acá tenemos el flash y acá vamos a encontrarnos con, me imagino yo, lo que viene a ser el zoom. Vamos a ver. Ahí está, pueden ver. Y eso sería todo con respecto a las especificaciones de este producto. No hay fecha de llegada como tan poco precio. Esperemos que más adelante Samsung nos dé esa información. Ahí ustedes tienen el flash de esta cámara. De verdad que se ve espectacular. Ojalá que les haya gustado este vídeo. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es José de Tecnofanatico.com y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre celulares inteligentes, tabletas, accesorios, relojes inteligentes y muchas otras cosas más, no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un vídeo relacionados al mundo de la tecnología. Y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros vídeos pues simplemente hagan clic aquí. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Gracias!